Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso, porque el piloto asturiano Fernando Alonso da las claves que le permitieron triunfar no solamente la Fórmula 1, sino que también adaptarse a cualquier otra categoría. Bueno, como sabemos, el piloto asturiano explica la manera de entrenar que tenía desde pequeño, que le permitió adaptarse al Aston Martin de la actual temporada 2024 y sacarle el máximo rendimiento posible. Bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pese a la sequía ganadora que tiene el piloto asturiano Fernando Alonso en la Fórmula 1 y que sigue luego del Gran Premio Mónaco en una categoría donde no gana una competencia desde la temporada 2013, muchas fueron las disciplinas en la que el piloto asturiano se adaptó a la misma maravilla y pudo conseguir campeonatos del mundo como las 24 horas de Le Mans dos veces en el World Endurance Championship, competir en el Rally Dakar o lograr la victoria en 2019 en aquella versión de las 24 horas de Daytona. Bueno, todos estos logros dejan en evidencia la calidad automovilística que tiene el piloto asturiano, a lo que también hay que sumar sus dos logros más importantes, los dos campeonatos mundiales Fórmula 1 en 2005 y 2006, diputados contra el legendario piloto alemán Michael Schumacher o el también legendario piloto finés Kimi Räikkönen y bueno, ¿cómo se...? Bueno, una categoría donde... Bueno, una categoría... Espérenme, se me puso borroso. Ahora sí. Una categoría donde también consiguió 32 triunfos, 106 presencias en el podio y 22 pole position hasta el momento y con la esperanza de seguir aumentando el palmarés en el equipo Aston Martin que no le dio un AMR24 bastante competitivo, pero que... Pero del que el piloto asturiano sacará el máximo rendimiento posible, algo que se debe gracias a su gran capacidad de adaptación y bueno, bueno, esto es lo que aseguraba el piloto oficial de Aston Martin. La capacidad de adaptación viene desde muy joven. Recuerdo cuando corrían Karts de los 6 a los 11 años en mi región natal en el norte de España. Allí el tiempo es muy cambiante, pero no teníamos neumáticos de lluvia ni de seco. Bueno, y esto aseguró para proseguir. Desde los 6 años probaba en Karts para niños mucho mayores que yo, incluso para adultos. No me cabían, así que me estiraba para conducirlos con los pies y las manos. Tenía los brazos estirados por encima del casco, pero conseguía tiempos competitivos y luego volví a subirme a mi Karts. Y esto aseguró para concluir el mismísimo piloto español oriundo de Asturias. Cuanta más vueltas das en un coche de carrera, cuanta más experiencia tengas de vehículos diferentes, de circuitos distintos, de condiciones muy diferentes, puede ser una ventaja. Bueno, es así como el piloto español oriundo de Avío de Asturias, piloto oficial de Aston Martin, explicó en detalle una de sus mejores virtudes, la capacidad de adaptación que posee para sacar el máximo rendimiento posible de los coches que conduce. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao. Chao.